Hola que tal queridos amigos, les habla Jorge de Casas Exclusivas Mérida, es un placer estar con ustedes nuevamente. Frente a mí está un hermoso desarrollo que se llama INARA, Urban Lotes. Lotes urbanizados para residencial, la verdad está muy bonito, me gustó la ubicación. Y pues vamos a hacer este recorrido breve conmigo en el vehículo. Por seguridad en algunos lugares todavía no podemos caminar como normalmente yo le hago, entonces es algo que tenemos que cuidar mucho. Bueno, pues ya saben, por las precauciones que tenemos que tener ante esta situación de contingencia, ¿no? Entonces, pero quiero que vean cómo está el lugar, porque en vehículo sí lo podemos recorrer. Entonces yo vine aquí para que grabemos y puedan ustedes ver conmigo. Acompáñenme, Lotes residenciales en una excelente ubicación y con una plusvalía. Ya saben, nosotros no estamos en cualquier lugar, nosotros nos metemos a los lugares más exclusivos de la ciudad para ustedes. Y obviamente esto solo es como el principio. Esto es nada más la forma, el esqueleto, la estructura, si lo queremos llamar de alguna manera. Pero pueden ir visualizando. Allá están los arbolitos y ya están las delimitaciones en los terrenos. Entonces, me gusta porque la verdad está bien tranquilo y muy fresco por aquí. Es una frescura que cuando ustedes llegan y ven, no es como adentro de la ciudad, ¿no? En donde están los demás fraccionamientos residenciales normales, digamos. Entonces, me gusta. Supongo que esta va a ser como la cerradita, la glorieta o la rotonda que va al final y que nos muestra las calles de entrada y salida. La privada no es muy grande. Creo que son un poco más de 100 lotes. Voy a adjuntarles también la fecha técnica en las descripciones. De todas maneras, ya saben, estos proyectos tienen muy buenas promociones porque estamos a muy buen tiempo. Y sobre todo, por estas situaciones de la pandemia, hay muchas facilidades. Aquí se ven áreas donde seguramente van a estar amenidades. Entonces, vale mucho la pena, queridos amigos. Este es un recorrido breve porque todavía no hay mucho que ver en cuanto a avance de construcción, pero tú ya puedes apartar tu terreno. Están dando muchas facilidades y muchas promociones para que puedas tener un lugar privilegiado dentro de estas, dentro de esta privada. Inara, Urban Lotes. Vale mucho la pena que vengamos a conocer. De verdad, les invito a que me acompañen, a que vengan conmigo. Y desde luego, con todas las precauciones necesarias. Yo ahorita igual traigo todos los cuidados. Traigo mi desinfectante, traigo mi mascarilla, mi cubrebocas. Tenemos que tener todos esos cuidados. Entonces, miren, aquí estamos recorriendo otro pedazo. Y me gustó mucho. Este, no había tenido la oportunidad de ver, de venir a ver el proyecto. Este, ya tenía las presentaciones y todo. Entonces, hoy que salí a grabar, aproveché. No podía yo dejarlo pasar. Entonces, si necesitan la notificación, las fichas técnicas, precios. Ya saben, con toda confianza, por favor, escríbanme. Correo, Whatsapp, márquenme si necesitan. Y con todo gusto les doy la información que ustedes requieren. Ya saben, es un placer para mí venir a hacer estas excursiones, estos recorridos, para que los podamos ver en video. Aquí hay otra calle de acceso, que nos conecta con otro clúster de viviendas. Y estoy viendo todas las marcas, las delimitaciones de los terrenos. Y hay terrenos vendidos. Y hay terrenos apartados. Les repito, están dando muchas facilidades. Normalmente en estas etapas, donde se está desarrollando todavía la parte común, las áreas comunes, las amenidades. Y obtienen mejores precios de preventa que si el tiempo pasa y avanza un poquito más. Yo sé que a veces uno no se anima hasta que ve que otro ya lo hizo. Pero los que asumen el mayor riesgo, los que se arriesgan primero, son los que generalmente consiguen un mejor trato. Entonces, yo te invito a que por lo menos vengas a conocer para que tú sepas, tengas toda la información. Vaya, el riesgo inmobiliario es muy bajo, porque en estas zonas la plusvalía está garantizada. Es un hecho que ganas porque ganas. Ganas valor, ganas plusvalía, ganas comodidad, ganas exclusividad. Si es para vivirlo, ganas esa tranquilidad y comodidad para tu familia. Si es para hacer negocio con él, vas a hacer un excelente negocio, vas a hacer un negociazo con este desarrollo. Al igual que están haciendo con todos los que están en la zona norte de Mérida, como este. Entonces, bueno, ya vamos a salir del lugar. Y yo les invito a que me acompañen, amigos. Les agradezco mucho por estar conmigo. Les invito a que se suscriban al canal, ya saben, para que tengan una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Muchas gracias por seguirnos. Cada vez nuestra comunidad es más grande. Miren el entorno, qué tranquilo está. Me encanta esa parte. La tranquilidad de verdad no tiene comparación. Entonces, pues yo les invito a que vengan conmigo. Ya saben, click en la campanita, actívenla para que les llegue una notificación cada vez que subimos un video nuevo. Suscríbanse, compartan el video si les gustó. Y por favor, regalen un like también. Nos vemos hasta el siguiente recorrido. Los habla Jorge de Casas, Exclusivas Mérida.